Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido y hasta el momento te diría del año. ¿Cómo te va Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Ayer estamos enfrente de un partido determinante, diría que la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Thor, amor y trueno de Marvel Studios, llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas, no te la pierdas. Gracias. 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 La orden del juez del partido marcha. el envío largo Traba gana allí cortaba balón largo que escapada fenomenal va por afuera abre juego el centro que va rechazo largo largo envío 0-0 el partido el envío largo el pilotazo largo tiro demasiado Traba lucha y gana la pellizca mete el envío largo hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo y le robaron de atrás pero con falta dice el juez largo envío se la sacan de encima no quiere saber nada con la pelota abre juego abriendo fuego asaltando el balón a dividir el cambio de frente corriendo por el sector Fernando Evangelista aquí cortaba mete el envío largo abre juego abre juego va al centro rechazo largo 30 minutos 30 minutos se van a cumplir 29 y medio levanta la cabeza levanta la cabeza y adónde va eliminando la marca atención levanta la cabeza y adónde va general que tiene que hacerse abre juego abre juego pelota larga a ver aguantame esta porque se viene de contra la pelota la va tomando pica contado por afuera atención se está habilitado 5 minutos finales aquí a dividir bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro pelota larga va rechazando largo el envío largo va sacando la pelota la media luna y el árbitro que marca el final del primer tiempo señoras y señores está empatando 0 a 0 nos vamos a la pausa y ya regresanos y esto que significa la torre flojo primer tiempo flojísimo el equipo no jugó nada no creó situaciones no pateó al arco un planteo demasiado mezquino está empatando 0 a 0 nos vamos a la pausa y ya regresamos señoras y señores segundo tiempo en marcha 0 a 0 está el encuentro va rechazando largo el envío largo fecua falta falta inkosot sin y ya regresa chao y ya regresa Tiro demasiado Traba lucha y gana Fernando Evangelista Mete el envío largo Traba lucha y gana El envío largo Dominando la pelota Levanta la cabeza El centro que se viene Segundo palo Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Abre el juego Centro que vino La pelota del arquero Fernando Evangelista Pelota larga Eliminando la marca Atención El partido El partido sin goles Quiere escapar de la marca Lo logra El encuentro no tiene goles Partido demasiado trabado Mucho roce Poca claridad Así va a ser difícil Que alguno de los dos Rompa el cero Traba lucha y gana Ojo con esta Atención Atención Largo envío Si levanta la cabeza puede ser Tocándola para la derecha Y en el centro, cabeza Salva al arquero señoras y señores El partido es así, tan enredado, mucha disputa, mucha fricción Tiro demasiado, traba, lucha y gana Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Tramos finales del partido Largo envío El rechazo Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate El pelotazo largo hacia arriba Falcon y Soldado del Invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Allí va Centro que va Rechazo largo Rechazo largo Pelota larga Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Y aquí se diluye el peligro Con las manos el arquero Cinco minutos finales Aquí a dividir Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Allí va Allí a dividir Limpio Kite ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron prácticamente las áreas ¿Y esto qué significa la torre? Tuvieron ímpetu y momento de buen fútbol Pero les